No estaba muy contento, obviamente por estas situaciones Y Diego Hipólito, el brasileño, viene aquí ahora a tomar su turno Salto de su cajera extendida con doble giro y medio muy limpia No hay mayores puntos donde poderle deducir Que si bien, lo comentamos hace un momento, la nota de partida de este salto está por cuatro décimas abajo De lo que realizó en su primer salto Coxie Pero en la ejecución, pues hay una diferencia grande también En Diego Hipólito no apreciamos errores considerables Lo que puede compensar esa diferencia de nota de partida contra ejecución Y ponerlo en este momento a un nivel de posibilidad de Flavius Coxie sin mayor problema Ahí está, 16 Su calificación después del primer salto Y como lo decías, pues cero deducciones Si, en cuanto a las penalidades que observamos ahí de línea Pues no hubo de donde quitarle Pues otro nota de frente con doble giro y medio Al final observamos que tiene una ligera carpa Igual una nota de partida cuatro décimas abajo Del segundo salto de Coxie También más limpio Y bueno, si... Después son coherentes con lo que han ido calificando Me parece que aún con todo esto no le alcanza Aquí está Diego Hipólito, 15, 7, 37 Y efectivamente se queda en la segunda posición al momento